de tres minutos. Buenos días, Pedro, adelante. Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días, doña Consuelo. Buenos días, Pedro, te vi pintando un local. Mire, no me va con eso, que los plebeístas están medio guapos conmigo. Es verdad y mentira, lo has negado. Pero te hiciste viral, Pedro. Sí, pero fija, tú sabes que ahora que usted, luego de saludaboya, no quería hablar de eso, ni siquiera en redes. Me comí todas las ofensas que me hicieron mis seis compañeros de partido, pero bueno, esa es la democracia. ¿Qué es lo que tú tienes con el hijo de Leonel Fernández, hermano, que te veo para arriba y para abajo? Y en la foto sales tú y qué. Ahorita, más tarde, te voy a contestar la pregunta. Más tarde, pero déjame primero terminar el saludo. La cosa, para arriba y para abajo. Para responder al chisme de doña Consuelo. No, yo no es chisme mío. Bueno, a la inquietud, a la inquietud. Bueno, saludos, Eury, Marielena, Jonathan, Virgilio, José. Saludos al equipo de producción. Esperando tu reporte de esa marca. Saludos a todos nuestros amables. Violando la ley electoral. El radio escucha, televidentes y cibernautas. Aquí estamos, sol de la mañana. Iniciamos la semana. La semana será corta, laboralmente hablando, porque cuando cae el lunes, el primer día laboral, como que uno siente que se le va la semana. Un lunes y más rojo. Y se reduce la parte productiva. Pero esos días de descanso también le hacen muy bien a la gente que trabaja en el día a día, porque ese ocio, esa desconexión del día a día laboral, ayuda mucho para uno volver con nuevas energías. Bueno, voy a comenzar con un tema que no tenía en mi agenda, pero ya que doña Consuelo me hace la pregunta, debo aclararlo. Bueno, ese local de La Puya, de Arroyo Hondo, tenía seis años abandonado, cerrado, con una deuda bastante amplia que dejó el Partido de la Liberación Dominicana a su propietaria. En el año 1978, Andrés Martínez, hoy miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y también fue miembro de la Dirección Central, de la Dirección Central, ¿cómo era que se llamaba lo del PLD? ¿Qué? Lo mismo, bueno, el Comité Central del PLD. Comité Central y Comité Político. Alquiló ese local en la suma de mil y pico de pesos, después fue subiendo y terminó con un monto de seis mil. El local estaba cerrado, la señora dueña del hogar necesita rentar su local para ella sostenerse. Vive allí en La Puya. Los del PLD en la circuncrición, como en otras demarcaciones, no le hicieron caso a nada de eso. Bueno, nosotros andábamos buscando un local. De hecho, íbamos a hacer una construcción en un techo que nos prestó el compañero Andrés de León, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Se logró alquilar el local. Si se alquila un local abandonado de una organización, de un banco, de una ONG, por otra, ¿qué va a pasar? Hay que pintarlo para darle la identidad nueva. ¿Dónde está el pecado? ¿Al pecado que fue Pedro Jiménez? Bueno, pues si eso es un pecado, yo cargo como pecador. Yo no emití una declaración de ofensa al Partido de la Liberación Dominicana ni a ningún dirigente porque no lo hago. Soy enérgico y frontal cuando digo cualquier cosa. Muchos amigos que tengo en ese partido me llamaron, me dijeron que se molestaron. Yo le dije, señores, si tengo que pedirle disculpas, se la pido. Ahora, no hay ofensa porque ahí hay un hecho cierto. Ahí hay un hecho cierto de un abandono. No de ese local, de cientos de locales del PLD. Mi hermana tuvo que desalojar al PLD en el gobierno, en la charla de gol, en la entrada en vivienda, o se les olvida porque no lo pagaban, porque se olvidaron de pagar esas cosas, que fueron de los descuidos que criticábamos del partido. Yo no quería hablar de eso, ni me interesa. Miren que no contesté nada. En mis redes ustedes no vieron una sola publicación de esa porque no era mi intención. Se publicó porque cuando tiraron la foto de la comisión que fuimos, la figura más emblemática, más conocida, era Pedro Jiménez. Cuando se mandó alguien, que no fui yo, y ustedes lo saben que no fui yo, al pregonero, yo llamé a Kevin Faña y le dije, Kevin, baja eso. Porque no creo que mi imagen sea para dar esa clase de golpe. Estaba ahí, bueno, tenía que estar porque me designaron. Pero no hay por qué publicitarlo. Ahora bien, nosotros estamos en un combate electoral. Nosotros nos alimentamos de los miembros, de las acciones, de donde vengan, porque nosotros queremos y vamos a ganar las elecciones en el 24. Cada quien que haga sus tareas. Nosotros hacemos las nuestras. Ah, que no vamos a votar por ti. Bueno, esa es la decisión de cada quien. Yo presento un plan electoral. Si mi partido decide presentarme a la nominación, a cualquier cargo, el país decidirá mi demarcación, si vota por mi propuesta o no. Yo no voy a obligar a nadie. Ahora, bajo chantaje, no. Bajo chantaje, no. Hagan sus tareas. Si el destino dice que nos tenemos que aliar, pues nos aliaremos. Si dice que no, nosotros estamos preparadísimos para ir a las elecciones municipales y estamos ultra preparados para ganar la de mayo del 2024. No se me pongan bravitos, porque yo no ofendía a nadie. Yo saqué la publicación. ¿Usted sabe quién hizo viral la publicación? Porque se quejan de una y pullan por el otro. Los peledeístas. Porque fue el peledeísta que se encargó de masificar eso y de hacerlo viral. No fue Pedro. No fue de mis redes. Entonces, no se estén quejando. No lloren los que no supieron defender. Fájense a trabajar. Y punto. Y si les ofendí con eso, que no fue mi intención, porque yo no hice una nota. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo mando una nota, son bien explícitas que la publican completitas. Porque yo sé un poquito de eso. No lo hice. Gustavo Sánchez, con todo respeto, que me llamó y con todo el cariño, le expliqué y lo entendió. A René Polanco lo entendió. Y a muchísimos dirigentes, porque saben que yo no soy así. Que yo no ando maltratando a nadie. No es mi intención. ¿Para qué? Pero hay un hecho cierto. Abandonaron un local. Nosotros necesitamos el local que fue del otro repartido de la liberación dominicana y hoy es de la fuerza del pueblo. Casa de nosotros en la puya de Arroyo. Sí, pero no se quiten los locales. Ahora, una exageración. No, nadie está quitando nada. Si usted no paga los locales, el dueño se lo va a quitar, hermano. Pero no fue el dueño. Fue el dueño. O nosotros lo asaltamos a mano armada. ¿Estaba cerrado eso? También es verdad. Cerrado no. Eso era una ruina. Una ruina. Una ruina. Como perdieron la moradita. Emblemático en la 38. Ya déjalo ahí, déjalo ahí. entonces, hablando de fuerza del pueblo, obligatoriamente yo tengo que iniciar saludando, felicitando al equipo operativo, a los miembros de la dirección política, a los miembros de la dirección central, a los presidentes de direcciones miembros, medias, a los presidentes de direcciones de base, a los miembros de la fuerza del pueblo por esa entrega del día de ayer. Quince días de trabajo organizativo, diseñando una marcha pacífica, una marcha noble, una marcha con un criterio de la conmemoración del Día de los Trabajadores. ¿Y por qué marchaba la fuerza del pueblo? Marchábamos contra la inseguridad, marchábamos contra el desempleo, contra el alto costo de la vida, y marchábamos para decirle al país el poder que tiene la fuerza del pueblo y el posicionamiento y el gusto que ha venido calando en los electores. Solamente un partido fuerte, solamente un partido con estructuras en todos los rincones del país puede hacer una manifestación como esa, sin logística, más que el alquiler de las guaguas, porque eso es obligatorio, pero ahí no había logística para darle dinero a nadie para que se monte en una guagua, ahí no se le dio un peso a ninguna de las personas que asistieron gustosamente, y por eso ustedes ven mucho video, la gente bailando, la gente cantando, sonando tambores, redoblantes, porque estábamos alegres y seguiremos alegres, porque el trabajo de tres años de formación del partido Fuerza del Pueblo está dando su resultado, un resultado que ha sido la aceptación en el gusto de los dominicanos, el partido que, como ustedes pudieron ver ahí, no había un rincón vacío y se caminaron aproximadamente unos 12 a 13 kilómetros bajo un sol picante, radiante, y la gente iba porque estaba motivada, porque la gente está apoyando a la Fuerza del Pueblo, los que se creían que esto no pasaba de un uno, de un dos y que Leónel se moría, bueno, tendrán que replantear ese pensamiento, porque lo que vio ahí con el líder de la Fuerza del Pueblo a la cabeza, Leónel Fernández, y aunque a muchos les moleste, líder de la oposición. ¿Eres tú, Pedro? Sí, estábamos allá con una representación nuestra de la circunclusión 2 de nuestro equipo político y lo hicimos con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Felicidades a el país, a los que marchamos y caminamos ayer. La Fuerza del Pueblo está presente, la Fuerza del Pueblo está preparada para asistir en febrero y ganar, y para asistir en mayo y reventar. Ahí está, felicidades. ¿Desde cuando Juan Boño no marchaba? No, yo siempre marchaba, a mí me gusta eso, yo lo vivo eso, me satisfece y lo caminé, no me monté en una guagua, lo caminé. Miren, señor, cuando se creó el PROPE, Programas Especiales de la Presidencia, se hizo con una visión de que fueran verdaderos programas especiales, programas que no estuvieran adscritos a ninguna otra institución, programas que no existieran, programas que eran una necesidad nacional, pero para lograr el objetivo en el tiempo planteado, se necesitaba de una estructura que sólo se dedicara a eso, a programas especiales que eran financiados por la Presidencia de la República con el presupuesto que se le asigna a la Presidencia de la República y se comenzaron programas bellísimos como Quisqueya Aprende Contigo, Programa Nacional de Alfabetización y otros programas que todos iban dirigidos a educar, a formar, a darle luz a los que no tenían luz por el tema del analfabetismo y se hizo. ¿Saben cuántos, cuántas personas se impactaron en el programa de alfabetización? Aproximadamente un millón se inscribió y se lograron graduar 690 mil, 600 mil, 600 mil, 939 personas de un millón que se matriculó, un porcentaje elevadísimo porque hay que incluir ahí el tema de los que desertaron. ¿Cuánto se invertía en cada persona que era impactada y que se le entregaba un certificado porque ya había aprendido a leer y escribir personas mayores, personas jóvenes de toda índole? Pero además se le acompañaba en dotarlo de una identidad que no tenían. Había un acompañamiento jurídico para un tema que es crucial en el país que es la falta de identidad de mucha gente. se invertían 11 mil 500 pesos por estudiante. Oigan bien, 11 mil 500 pesos por estudiante con los que desertaban subía a unos 15 mil pesos por estudiante. Se redujo de un 12% a un 5.5 el tema del analfabetismo en el país. O sea, la meta que el gobierno pasado se formó con esos programas se cumplió. ¿Qué pasó? Que el PROPE cuando vino el gobierno del presidente Abinader se desvirtuó por completo y lejos de alfabetizar luego de ser un proyecto especial se convirtió en una cháchara en una cháchara de alfabetizar de educar a construir letrinas. A eso pasó el PROPE que pinta tu techo un escándalo que pinta tu piso otro escándalo que remueve la tierra otro escándalo y lo peor de todo el poquito el poquito que le dieron al tema de la educación y la formación y a la lucha contra el analfabetismo se burló de una manera grosera del país. Veía una publicación que la doy por hecho porque nadie ha salido a desmentirla que se gastó un millón quinientos mil pesos por cada persona que impactaron con el tema de la alfabetización o sea seiscientos millones de pesos gastó el PROPE para nada más y nada menos que alfabetizar a trescientas personas. Señor en un país medianamente serio ese escándalo ya hubiese tenido gente en la cárcel en la cárcel seiscientos millones para alfabetizar trescientos cincuenta personas eso tienen que explicárselo a la República Dominicana lo que lo hicieron y este desastre que ha pasado con esa institución que lo único que ha hecho es malgastar el dinero de los impuestos malgastarlo porque fíjense ahora hay que se yo cuántos millones para la cuarenta y dos que se yo cuántos millones para letrina que se yo cuántos millones para baños señores pero aquí lo que se ha hecho es duplicar lo que hacen otras instituciones un desastre utilizado para politiquería barata porque ni siquiera ni siquiera para alfabetizar a la gente ha servido ese programa y aquí se han cerrado instituciones y aquí se ha hablado de corrupción y de muchísimas vainas y a diario el discurso de la gente del gobierno es que la corrupción que la corrupción bueno ahí hay corrupción aparentemente ahí hay corrupción aparentemente y por ruido por rumores el ministerio público debe actuar yo decía y con esto concluyo julio que a robertico le pusieron un caramelo envenenado él no tiene que ver con nada de esos desastres con nada ahora él va a tener que con la auditoría que él hizo salir a explicar esto y tengo una información robertico ya solicitó que ese programa de alfabetización se lo saquen del propé y lo manden a educación esa es la solución no lo que pasa es que eso lo convirtieron en un super y ultra ministerio que ahora hace lo que le toca a obra pública lo que le toca al plan social de la presidencia lo que le toca al INDRI lo que le toca a la CAE lo que le toca a todas las instituciones y el aumento presupuestal del gobierno central se está manejando por ahí y hay instituciones aquí que no tienen para comprar papel pero tampoco le están pagando a los contratistas las obras que le están construyendo perdón pero Neney escústame porque estaba recibiendo una llamada pero Neney hizo una nota de prensa aclarando un comunicado yo lo tengo en el comunicado yo también yo puedo decir lo que yo quiero es una nota pero aclarando de que hay cosas que él nunca gastó ese dinero cuando estuvo bueno que lo explique eso lo explica en la auditoría él lo está explicando en el comunicado Neney no son las auditorías que tienen que explicar pero comienza con Neney aclarándolo uy que bueno porque él tiene que dar la cara no se ha quedado callado no no él tiene que dar la cara ahora estas barbaridades a este país hay que aclarársela cambio y fuera